El secretario de Gobierno Municipal de Taxco, el licenciado Óscar Juárez Lugo, continúa trabajando con las actividades correspondientes del mes de septiembre, en instrucción del presidente de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, asistiendo a la conmemoración del 169 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec por los niños héroes, continuando con los preparativos finales de la conmemoración del 15 de septiembre, un evento de júbilo y gozo. El grito de la independencia será un evento cívico en el marco del cuadro de la ciudad, donde ya se viste de colores patrios, luces, adornos y banderas. Como todo el mundo lo sabe, se conmemora hoy el 169 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, la gesta heroica por parte de los cadetes del Coreo Heroico Colegio Militar, los niños héroes, en la cual, bueno, defendieron no solamente la toma de ese castillo, sino también los valores patrióticos que todo mexicano debemos de tener. Ahorita estamos en los preparativos finales para tener una conmemoración del grito de independencia del día 15 de los corrientes. Y bueno, estamos ya trabajando a todo vapor, a toda máquina, para que ese evento sea un evento que está dotado de relevancia e importancia para toda la ciudadanía en general. Y queremos que sea un evento de algarabía, de júbilo, de gozo, en donde permanezca un saldo blanco para poder brindar a la ciudadanía ese sano esparcimiento. Y obviamente la conmemoración importante del acto fundamental, que será el grito de independencia. El día 15, por la tarde noche, tendremos ya lo que es el acto de sesión solemne de Cabildo, para que en desahogo de ese orden del día que será aprobado por el Honorable Cabildo Municipal, se pueda realizar a las 11 de la noche el grito de independencia por parte del ciudadano presidente municipal, el licenciado Omar Jalil Flores Manjul. Posteriormente a lo que es el acto culminante, fundamental, que es el grito de independencia, estaremos teniendo una verbena artístico-cultural aquí en la Plaza Borda, y obviamente la presentación de grupos para beneplácito de la ciudadanía. También comentarte que estamos ya también trabajando por instrucciones del ciudadano presidente municipal, en todo lo que es los eventos cívicos, asimismo en todas las actividades inherentes a lo que es el funcionamiento de la Secretaría de Gobierno Municipal. El día con día lo tenemos bien instruido por parte del ciudadano presidente, para que atendamos de la mejor manera a la ciudadanía, que seamos un ayuntamiento de puertas abiertas, y que la ciudadanía siempre que acuda a las instalaciones de este ayuntamiento, salga con una respuesta a todas las problemáticas que plantee. Se hace la más cordial invitación a la ciudadanía para que disfruten este día, disfruten obviamente de la mejor manera, tendremos, es importante señalar, tendremos ya también labores de seguridad, a través de las diferentes dependencias encargadas de la seguridad pública, como es la base de operaciones mixtas, como es la policía estatal, la policía de proximidad social, para tratar de brindar un saldo blanco, y que este acto conmemorativo de grito de independencia, podamos entregar y rendir buenas cuentas a la ciudadanía. La Secretaría de Gobierno Municipal de Taxco, a través del presidente Omar Jalil y su esposa, la señora Lili Campos, hace la cordial invitación a toda la comunidad tasqueña a que asista este jueves 15 de septiembre, donde la gente pueda disfrutar y convivir estas fiestas patrias, donde participarán grupos con un artístico cultural, música y fuegos pirotécnicos, festejando un aniversario más del inicio de la lucha de la independencia.